¿Cómo fue en tus inicios? ¿En la tele? Cuéntame un poquillo, ¿cómo empezó todo? Pues el informal. Lo primero, tres por la puerta grande, ¿sabes? ¿Qué año fue? 1999. ¡Joder, fíjate! Y ahí conocí a Flo, Capitán, a Ferisuko, a Miki. A Miki. Un besito a Miki, si nos estás viendo. Eso, un besito para Miki. Y fliparías el cambio que te pegó la vida, de repente, ¿no? De no poder salir a la calle. No, no, además fue inmediato, fue de repente todo. Y tú saliste con Peña Conocida, además. Sí, ya, claro. Eso ya se juntaron... Claro, es que si te juntas una con el otro y entonces ya... Súper peque, ¿no? 19. Es que aquello era muy goloso. Pero reconoceme que también mola estar por ahí, de repente, y dicen, estoy con Dani, tal. O sea, entraditas para el concierto. Sí, mola. Conciertito por aquí, un pantito por allá. De repente llegar a Arzac, así, sin reserva, y que te digan, anda, venga, pasaste a la cocina. No tenéis reservas. ¡Claro! Ahí no, la fama no molesta. Ahí la fama no duele. Ahí nos gusta. Tiene sus cositas. Ni lo bueno es tan bueno, ni lo malo es tan malo. Es que mayor parezco hablando. ¡Qué filosófica te has puesto! Me encanta. ¿Sabéis qué, chicos? ¿Qué? Os diré un secreto de la vida. Sin lo amargo, lo dulce no es tan dulce. Toma ya. Y todos los postres tienen una pizca de sal. Vamos, estoy rodeado de poetas, tío. Esto es increíble. Vale. 28. Espera. ¡Es así.